Terminamos en el día, voy a celebrar Mami, yo contigo no tengo que hablar Me apoyaste en la espalda cuando te iba a amar Pero tu partida me salió mejor Todo lo que te di fue de corazón Aseguran que te pierdes, soy en el alcohol Tus amigas dicen que verte si tristeza da De tu parte yo no quiero ni tu amistad Tú ya me tenías a mi harto Con papá Dios yo hice un pacto Que se te quitaba de mi lado La próxima mujer va a ser pa' siempre Que no seas como tú, malhablada como tú Mentirosa como tú, mariposa venenosa Te quería para esposa pero se fue con K.K. Fue el que me daría dos, dos, tres, cuatro babies De mujeres que no saben lo que quieren Tienen joven y lo dejan por otro estúpido Y se preguntan por qué no son bendecidas Terminamos en el día, voy a celebrar Mami, yo contigo no tengo que hablar Me apoyaste hacia la espalda cuando te iba a amar Pero tu partida me salió mejor Todo lo que te di fue de corazón Aseguran que te pierdes, soy en el alcohol Tus amigas dicen que verte si tristeza da De tu parte yo no quiero ni tu amistad Ahora me estás pidiendo que vuelva pronto Ella piensa que yo soy un tonto Contigo yo no vuelvo a Perú ni loco Tengo una nueva guiala Ella a mí me ama Estoy linda para llevarla como será mamá Ya me la comí, con ella dormí Anoche dormí rico Ella me dio los picos Dice que soy su amorcito Vamos pa' Puerto Rico Pasaporte listo Si tenemos hombre Te aseguro que será bonito No estoy para jueguitos Yo no soy Pepito Yo voy en serio con esto Contigo sigo molesto A otro le diste mi puesto Conmigo no fuiste deshonesto Ahora otra tiene tu puesto Bebo mucha agua no fresco Mi corazón no lo presto Ya no me mandes tus cartas No me interesan tus cartas Sigues llorando tu almada Aprenderte tu cagada Y yo me quedaré conmigo Terminamos la oreja Voy a celebrar Mami yo contigo No tengo que hablar Me puse a estrés en la espalda Cuando te iba a amar Pero en tu partida Me salió mejor Todo lo que te di Fue de corazón Asegura que te pierdes Soy yo en el alcohol Tus amigas dicen que verte Sin tristeza da De tu parte Yo no quiero ni tu amistad No tengo삼 No tengo삼 Si te pierdes